bueno ya hemos conocido la interfaz de Padlet y ya tenemos un concepto de que son los muros virtuales o carteleras virtuales también y más así ahora vamos a pasar a crear un Padlet y para eso utilizamos este botón rosado lo que vemos en pantalla es la pantalla inicial en la que tenemos que definir el estilo de Padlet esto seguramente va a ir muy bien con el diseño de actividad que ustedes sugieran entonces en un próximo tutorial vamos a mirar los diferentes tipos de Padlet y cómo utilizar cada uno de ellos incluso con sugerencias en clase por el momento vamos a hacer el más básico que puede ser un mudo o una secuencia cualquiera de los dos son los más básicos que han visto que no existen simplemente vestidos incluso el tercero que sería rejilla pues funcionan más o menos de la misma manera seleccionamos en este caso un mudo y él saca unas características por defecto siempre van a ser diferentes siempre tiene una configuración básica incluso da unos nombres aquí dice un muro brillante hecho con las hojas entonces un título y una descripción que pone automáticamente pero que podemos identificar en esta barra que es la barra de configuración podemos cambiar entonces en este caso vamos a poner un grupo de prueba así lo voy a llamar al Padlet y fíjense que inmediatamente va cambiando aquí en el título y obviamente la descripción entonces he hecho para un tutorial en el icono del grupo ese se refiere a este icono que identifica el grupo podemos utilizar los mismos iconos o podemos también utilizar estos gráficos que están prediseñados y dependiendo del propósito del curso o de la clase pues esto realmente lo único que hace es tener una imagen para que sea fácilmente identificable pero no tiene una función diferente por lo tanto puedo incluso dejarlo sin icono a mi me parece que uno puede decorarlo como quien quiera y como les digo es un tema opcional entonces podemos poner cualquier tipo de icono que se encuentra en el si no quisiera ninguno de estos pues podemos ponerle una foto o elegir una imagen que se encuentre en el computador entonces voy a coger aquí una imagen y esta imagen la va a cargar y dejar como icono ok ya con eso tengo una foto de grupo incluso o de algo alusivo a la temática que trata el esta descripción pues generalmente la utilizo con una frase alusiva al curso o un subtítulo de la clase yo tengo un nombre de clase con una corte específica y suelo utilizar el grupo al que corresponde pero pues también depende del autor esta sección es muy importante es muy importante porque esto es la dirección esta es la url la url es la dirección única de cómo van a encontrar mis padres esto que digitamos aquí la barra de direcciones del explorador entonces si yo le dejo una dirección como jn 0 que a o 6 etcétera todo está allí pues es muy complicado para comunicarle a alguien entonces yo preferiría mejor ponerle algo como prueba o pruebas algo que sea mucho más familiar de tal forma que lo que escribamos acá va a quedar aquí en el padded entonces el padded va a quedar padded.com diagonal camino velandia que es mi usuario diagonal y el nombre que hayamos puesto entonces aquí va a quedar como prueba y esto es lo que va a digitar el usuario que se va a conectar con mi padded eso lo vamos a ver más adelante aquí hay otras opciones que son opciones que son opciones de configuración de la visualización quiero cambiar las fuentes lo que sigue es el tema de visualización también puedo cambiar el tema el sistema original lo pone siempre lo pone diferente aleatoriamente de los estilos que tiene yo prefiero temas más clásicos más sobrios pero pues en últimas puede ponerse un tema cualquiera esto que acumula el corcho o esto que acumula un tablero de clase o un papel envejecido es decir cada quien tendrá la posibilidad de realizarlo según su criterio o incluso con colores neutros o sólidos que llaman un solo colores de clase yo seleccione este vamos a volver aquí y luego venimos con unos temas de configuración de las publicaciones entonces como sabemos estas son publicaciones que van a tener los alumnos van a tener control o van a tener la posibilidad de postear o de publicar dentro del padded entonces yo puedo configurar algunas cosas por ejemplo la atribución de la atribución significa que la persona debe tener una cuenta en padded y si yo activo esta atribución entonces el mensaje que queda en el muro no es un mensaje anónimo esto puede ser bien importante porque cuando el alumno está bloqueado es decir cuando no es no es anónimo su comentario probablemente las intervenciones sean un poco más mesuradas sin embargo también podría dejarlo inactivo si yo quisiera obtener opiniones o hacer lluvia de ideas por ejemplo sin que necesariamente se restringan las posibilidades entonces aquí podría haber un poco más de libertad para opinar sobre cualquier temática la disposición de las publicaciones o de los post pueden aparecer primero el último posteado o el primero posteado que quiero yo en qué orden prefiero que se vea a mí me parece que es mejor tener los últimos posteado siempre de primero entonces lo vamos a dejar aquí dejo activa la atribución para que más adelante veamos cómo funciona y yo los posteado también tengo dos posibilidades de encontrar interacción una forma de dejándole comentarios y otra forma dejando de reacciones por ejemplo en las reacciones está un me gusta o no me gusta el corazoncito después de cada mensaje va a aparecer el corazoncito para que los otros usuarios puedan darme un me gusta o para que le den votar entonces le vamos a dar un like o dislike me gusta o no me gusta un número de estrellas voy a ir viendo cómo el laboro con una especie de ranking sobre los post que se ponen o incluso poner una calificación una nota y definimos de uno a cuánto por ejemplo un tema de coevaluación pues me podría servir para que los mismos estudiantes colaboren con sus compañeros haciendo una valoración de sus aportes aquí está esta es una cosa importante y interesante para hacer actividades en tablet y los comentarios pues suelo habilitarlos siempre tras la oportunidad deshabilitar como filtramos el contenido que sería la última parte de la configuración yo puedo decirle requiere una aprobación de los moderadores esto quiere decir que yo puedo moderar y que cada vez que llegue un mensaje tengo que aprobar esto sirve para evitar que los alumnos tomen el tablet para poner mensajes indeseados pero puedo no ser solamente yo sino que puedo asignar a un alumno un monitor o varios monitores que hagan esta labor de aprobación con el que sirvan como moderadores y este filter profile está configurado como para reemplazar malas palabras entonces lo que hace es poner unos simoyes en vez de las palabras que reconoce en este momento al darle siguiente ya sale todo está listo publica contenido y le damos start posting en start posting pues ya podemos crear nuestros mensajes y voy a crear mi primer mensaje es un mensaje de bienvenido hola aquí podemos crear diferentes mensajes bueno y adicionar al mensaje le puedo dar subir un archivo hagámoslo de mismo modo el archivo que teníamos aquí puedo darle un link sencillamente escribir la dirección de una página web y esto me va a abrir la página web va a quedar vinculada puedo también hacer una búsqueda y aquí voy a buscar lo que quieran entonces aquí esta es la palabra que estoy buscando pero pues vamos a darle algo más como juego y aquí inmediatamente la ubica en la búsqueda tengo más secciones puedo decirle vamos a buscar por ejemplo un tema de educación ante vídeos aparece y aquí en este momento no importa cuál sea el vídeo actualizamos el concepto de educación en este momento ya tenemos el mensaje creado puedo mirar solamente la última opción es que sería una opción de la cámara web que tenga el computador antes de darle permitir como vamos a hacer en este momento y miren todas las opciones que puedo adicionar como el link la usa en google hasta que son los que están apasionados en esta barra pero tenemos más entonces yo puedo hacer una captura de vídeo por ejemplo de la cámara del computador hacer una grabación de voz grabar la pantalla hacer un dibujo adicionar un mapa o una ubicación e incluso vincular a otros padres como uno de los padres que vimos de prueba de la galería que vinculaba a la edición municipal entonces por el momento me voy a quedar con el vídeo que hicimos que era un vídeo de educación educación del futuro voy a ponerle este mensaje entonces a lo de conocer perfecto y le decimos buscar inmediatamente él va a buscar aquí esa opción y de una desplazada del vídeo que estaba vinculado y así sucesivamente él está poniendo esta voy diciendo a mi configuración entonces aquí va a poner el último partner el último mensaje perdón el último post lo va poniendo de primero como le dije que lo configurara y aquí le voy haciendo las diferentes opciones entonces por ejemplo vamos a buscar bogotá este tipo de mapa que iba a aparecer un mapa de las vías y esta gente me gusta un poco más como la foto, la imagen especial, el terreno o combinación de ingresos de ingresos y ahí voy a ponerle